Otra vez para Robinho, Robinho para Ronaldinho, para Ronaldinho que va encarando. Muy impresionando en la salida el jugador Guadalupe y la personal de Ronaldinho. Ronaldinho, atrás para Roberto Carlos y lo deja en medio para Emerson. Carlos otra vez para Robinho, Robinho para Ronaldinho, para Ronaldinho que va encarando. Muy impresionando en la salida el jugador Guadalupe y la personal de Ronaldinho. Ronaldinho atrás para Roberto Carlos y lo deja en medio para Emerson